Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, Buy Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día miércoles, mitad de semana. Ya se empieza a sentir, ¿no? Uno ya se relaja un poco, empieza a disfrutar lo que se viene ya el fin de semana. Quiero arrancar el programa de hoy. Me quiero salir un poco de libreto, Euge. A la gente de arriba me va a salir solo un toque de libreto. Bueno, póngame... Quiero que me ponga el alcalde de Talagante, por favor. Vamos para el alcalde, vamos para el alcalde. Muchas gracias, de verdad. Me desahogué un poco, presidente, pero era algo para mí necesario. Porque la verdad es que tengo un tremendo orgullo, una emoción, de verdad. De que haya venido un presidente. Que se haya dado la paja de venir aquí, ¿cachai? A un colegio público. Disculpen mis expresiones, todos me conocen, así que estaban esperando los segundos nomás para que se me hubiera salido uno. Ahí está el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez. Bueno, ustedes todos me conocen, así que quiero le dar la gracia, ¿cierto? Al público, a la gente, por darse la paja de ver el programa. A Pancho Riego, por darse la paja de ir acá. ¿Cómo está, Pancho Riego? Buenas noches. Aquí estamos, no vamos a contestar en esos términos, pero no deja de llamar la atención. Muy contento, creo que tenemos un panel de lujo el día de hoy. Y ojalá nos vayamos volar. Sí, sí, todo bien. A los camarógrafos, cierto, a la pasita, a la paja de venir todos los días, una cosa terrible. Así que muchas gracias, de verdad, en serio, René Naranjo. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un gusto saludarles. Claro, bueno, el lenguaje coloquial, ¿no? ¿De nuevo estilo? Quizás muchas veces se usa para mostrarse más cercano, más afectuoso. Pero no sé si siempre corresponde ahí delante del presidente. Ay, tengo una duda, tengo una duda sobre el uso del término en este caso. Magdalena Mervila, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, pues, bueno, yo la verdad es que eso no me podría dar ese término, no corresponde a mí, pero la verdad es que yo contenta de estar aquí con esfuerzo porque uno deja muchas cosas de lado. Eso es lo que, el ñeque de cada día. No hay otra realidad. Y sí tengo que hacer el comentario, no lo hiciste tú, por eso lo comento. Me gustó la camisa de Pancho. A ver, ¿qué camisa metió Pancho? No, no. Es que ya... ¿Puedes mostrar un poco el tatuaje que hay abajo? No, no, no. Es como hawaiano, hawaiano. Parentinidad del hogar. Ya. ¿Cuántos tatuajes tiene usted, Pancho Rego, más o menos? ¿Diez? ¿Diez tatuajes? Epa. Por ahí. Pero en proceso de más. Joseph Cáceres, auxiliar de aseo de la Universidad Metropolitana de la Educación, UMSE, dirigente sindical y vocera nacional, Pan y Rosas. ¿Cómo estás, Joseph? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas quienes nos están viendo, precisamente yo no me pegué la paja, sino que hice el esfuerzo de estar aquí agradecida y aprovechar esta presentación principalmente para saludar a los auxiliares de la educación que en Lota, Santiago y Estación Central se están movilizando por la exigencia del pago de sus sueldos y cotizaciones que los municipios no han realizado. Sin duda, un ejemplo de movilización que tenemos que seguir y que nos deja más de manifiesto aún que tenemos que conquistar la educación gratuita, de calidad, que el Estado se haga cargo y que deje de ser un privilegio, donde todos y todas podamos aceptar. Muchas gracias, Joseph. Un amigo de la casa, Gabriel, en parte destacado, abogado. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias, muy buenas tardes. Espero, muy buenas noches, espero que el alcalde haya quedado desahogado después de lo que dijo. Y quiero, en primer lugar, felicitar a Joseph, porque ayer se nos tituló de técnica en trabajo social, así que un aplauso porque uno sabe el esfuerzo que hay detrás, obviamente, del trabajo y el esfuerzo familiar, personal, cuando se estudia y se trabaja. Así que, mi respeto. Gracias a todos los que ayer di también las significativas como agradecimientos, como dice usted, a mi familia en primer lugar, a mis compañeros y a quienes sean esfuerza, en este caso, en mi caso, por trabajar, estudiar, ser mamá. Así es. Y efectivamente, como dije antes, conquistar una educación de calidad gratuita, donde todos y todas podamos acceder. Correcto. Juan Pablo Sanhuesa, miembro de revista Plebeya, conductor de programa Momento Populista, militante del Frente Amplio, a prueba para transformar. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos y todas quienes nos están viendo y se han dado la lata, o quizás la no tanto lata. Ya, ya. ¿De vernos? Yo, ojo ahí, yo me fijaría en el fondo, qué bueno que un presidente, la máxima autoridad del país, haya ido a una comuna como Talagante, me parece perfecto. Pero Juan Pablo, Juan Pablo Talagante queda acá a la vuelta. Eso es mucho más llamativo, queda a la vuelta y no iban. Parece que el patio trasero no lo visitamos tanto, pero además vino hoy día con mi Constitución Bolivariana de Chile, ahí para que la discutamos también, la actual Constitución, por cierto, porque acá tenemos la propuesta. Así es. La propuesta fidedigna, pues no la que se está repartiendo en algunos lados. Como sea, un estudio. Ah, ¿cómo es que alguna se está repartiendo en algunos lados? Han salido algunos artículos para ahí que no pasaron por la Convención Constitucional y que nos hemos sorprendido lamentablemente, pero bueno, es parte de eso. Es parte de esto. Pablo Tolosa, abogado exconstituyente por la región de Antofagasta, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, una de las más complicadas de esas comisiones, posteriormente de normas transitorias. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá. Esto es bastante mejor que efectivamente una lata. Ahora, me gustaría saber qué fue lo que dijo el alcalde antes, porque como dijo que se había desahogado, entonces tengo la duda cómo se desahogó, porque si dijo lo que dijo después, es interesante saber la primera parte. No, 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 ahí no tenemos esa parte. No, no, capaz que se veta hasta la Contraloría ahora. La verdad, no tenemos esa información. Ahora, redoble tambores, quiero música especial. Música especial para el invitado que tengo a continuación. Es un peso pesado de la política. Es un hombre seco para el Twitter. Escritor de una labia impresionante. Póngame música para presentarlo. Y, ah, don Nelson Ávila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, Gonzalo, ¿qué tal? Qué música le tal. ¿Cómo estás, don Nelson? Me negaron la música, de fondo, pero en fin. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué gusto verlo. El gusto es mío también. ¿Dónde estaba? ¿Qué se había hecho? ¿Estaba en el campo? ¿En qué parte estaba? Yo vivo en Rinconada de los Andes. Ya. Soy vecino de Santa Teresa. Ya. Por lo tanto, estoy bajo su halo. Bajo su halo. Y se estaba dedicando este tiempo al agro, al campo, a la huerta. Escrito. Escribe, ya. Recientemente salió un libro que se llama Caupolicanazo. Caupolicanazo. Es la exhumación de la historia que envuelve ese recinto emblemático de Chile. Es algo impresionante como se producen hallazgos de las principales piezas oratorias que los personajes más relevantes de la historia reciente de nuestro país han expresado allí en el Caupolican. Suena en documento invaluable. Muchas gracias, don Nelson Ávila. Tenemos encuesta. Ha llegado. Encuesta, póngame la gráfica, por favor. Encuesta, panel ciudadano. Eugen, te voy a pedir que no me grites tanto porque la oreja ya la tengo así. Con la información que usted tiene hoy en el plebiscito de salida para la nueva constitución. Usted votaría dos puntos. Apruebo, apruebo 38%, rechazo 49%. 11 puntos de diferencia. Cae dos, cae dos, sí. Cae dos, caen los dos. El apruebo y el rechazo caen dos. Pancho Rego, ¿quiere partir con usted? ¿Qué le parece esta encuesta? Me parece que está dando cuenta de que estamos entrando ya en línea recta de lo que es la campaña respecto al apruebo y el rechazo. Acá ya tenemos a las dos opciones articuladísimas en terreno, desplegadas a nivel nacional. Cada uno debatiendo con mucho ahínco sus puntos de fondo, debatiendo la idea, hablando mucho del texto constitucional. La única diferencia es que yo pienso que la contienda es desigual. ¿Cómo es eso? Porque cuando estamos peleando contra el gobierno y el jefe de la campaña es Gabriel Boric y el comando está instalado en plena moneda, chuta, se nos hace un poquito más difícil porque a mí me gustaría que los dispuestos todos los chilenos se gastaran de forma parejita para todos. Entonces la mañana tenemos a Giorgio Jackson en Rancagua dando una conferencia, hablando un poquito sobre el proceso. En una campaña informativa que no se la cree nadie, pues hay que ser sinceros. Esto no es una campaña informativa, acá claramente el gobierno está desplegado en terreno. Y esto se suma a una táctica que ha tomado el comando de la prueba de tirar toda la carne a la parrilla e incluir un 18 largo. Entonces eso es lo que está mostrando un poquito el panel ciudadano y lo que muestra hoy día la ciudadanía, que pesa todo lo que está pasando, yo creo que la campaña va a tener que siniestrar en la idea. Voy a ir contigo, René, voy a ir contigo el tiro, pero tengo el Cyber Day del día del presidente Gabriel Boric. El Cyber Day de la prueba, a ver, ¿qué tienes para que conversemos un poquito del Cyber Day de la prueba? Bueno, ¿tienes algo de eso, no, EUG? Sobre, no, tema PAN, el descuento del 10% del PAN para adultos mayores. ¿Tienes algo de eso, no? A ver, a ver, búsquelo, búsquelo, por favor. René, usted quería complementar. Es fácil hacer caricatura de estas situaciones porque estamos en una contienda importante donde se está disputando la redistribución del poder en la sociedad chilena. Sin duda una elección, un plebiscito en este caso muy, muy importante, dicen, el más relevante, al menos, del último 50 años. Entonces es fácil hacer caricatura y dejarse llevar por el feriado de la prueba, el bono de la prueba. La verdad que no, el gobierno está gobernando y como tal me parece muy bien que esté tomando medidas como este descuento del 10% en el PAN para las personas mayores que sí lo agradecen, que sí lo necesitan, a las que sí les va a ayudar ese 10% menos, en algunos casos el kilo PAN está largamente sobre los 2.000 pesos. Entonces ahorrarse 200 y tantos pesitos va a ser importante. Y no hay que ver, yo entiendo que el rechazo lo quiera ver así, pero no hay que verlo de esa manera, hay que verlo con un gobierno que está gobernando las medidas para el gas. Bajar el precio del gas, pucha que importante, ¿eh? ¿Cómo está? ¿Cómo se necesita? ¿Le gustó ese precio justo del gas? Bueno, hay un debate ahí que finalmente es un debate complejo que además es muy antiguo. Yo no me voy a meter en eso. Lo que sí me parece que es importante que la gente en la casa pueda tener gas más barato. Eso sí que es importante y se aprecia. Un PAN un poco más barato. Que haya feriado el 16 de septiembre yo creo que es una medida largamente bienvenida. No tiene nada que ver con el apruebo eso. Eso tiene que ver con gobernar. Eso tiene que ver con cumplir las expectativas de la gente. Lo que la gente necesita. Eso está siendo correcto. A la parte, Opa Gdalena. Sí, bueno, yo creo que aquí ciertamente sí hay un intervencionismo abierto porque no debiese ser el presidente, el jefe de campaña. Y ciertamente están ofreciendo muchas cosas que pueden ser muy importantes para muchas personas. Pero quiero que recuerden, porque yo soy una fanática de los cuentos de Adas y los cuentos de Adas tienen muchas cosas tremendamente importantes que enseñarnos. Y no nos podemos olvidar de la casa de chocolate de Hansel y Gretel. No. Porque la casa de chocolate de Hansel y Gretel es fantástica y es más, los niños fueron de cabeza a comérsela y ahí quedaron. Yo le quiero hablar a usted, a usted en su casa. Sí, a usted señora, a usted señor, a usted joven, a usted niño, a los jóvenes en particular porque son muy idealistas y de pronto no ven que la casa de chocolates puede ser un peligro. Usted no está haciendo una elección ahora. Usted no está eligiendo un presidente por cuatro años. Usted está determinando los futuros 30 años de Chile. Y lo que se está proponiendo aquí hunde al país. Y por más que a usted le bajen el gas, le pongan los 100 pesitos como plantean o los 200 pesitos en el pan y le ofrezcan todas las cosas para que usted como la casa de chocolate vaya y lo compre, posteriormente adentro de la casa está la bruja y la olla. Y ciertamente no lo estoy diciendo la campaña del terror que les encanta decir porque el terror existe por lo demás, el mal existe y las malas acciones tienen malos resultados y los malos caminos tienen malos resultados y este camino es más que conocido. Y no pensemos que lo vamos haciendo la misma receta, vamos a tener buenos resultados. La receta es mala y cuando la receta es mala las personas se intoxican y cuando usted se intoxica termina vomitando. Eugen, póngame la noticia del día y voy contigo, Joseph. Póngase a buen hotel. A ver, ahí está o no? A ver, la tiene? A ver, póngala. Dice, anuncian pan con descuento para personas mayores. ¿Cómo saber cuáles panaderías están adscritas al beneficio? Más de 900 locales en distintas ciudades del país se sumaron a la iniciativa de la Asociación de Municipalidades de Chile y la Federación Chilena de Industriales Panaderos. El beneficio se extenderá por los meses de agosto y septiembre. Justo, algunos podrán decir, cierto, por lo menos este sector era justo en los meses de las elecciones. Joseph. Sí, yo dos cosas con respecto a este Twitter o a esta información. Esta información es importante. Y también sobre el intervencionismo. El primer punto creo que esta medida sin duda va a llegar a un sector de la población que lo requiere con urgencia, pero no podemos ser ciego, es completamente insuficiente para la realidad que viven los, parte de la tercera edad, mi abuelo, mi abuela incluso, que este 10% más que ser una solución profunda es una medida parche, de urgencia, sin duda. Pero que para mí lo fundamental es cómo pensamos en efectivamente terminar con el negocio de las AFP. Es el negocio de las AFP que ha tenido por años y por décadas a nuestros abuelos con pensiones miserables, que hoy día ni siquiera superan el estado fundamental de lo que significa en una canasta familiar básica para quienes sostienen las familias, muchos de nuestros abuelos o muchos de la tercera edad, incluso hoy se hacen responsables del cuidado de sus nietos, cuando el Estado debería garantizar aquello después de una vida de trabajo entregada. Me toca ir, me toca ir, yo soy vocero y fundador de la agrupación Con mi Plata No, que efectivamente la Convención Constitucional intentó defender los fondos de los trabajadores, su ahorro y que estos fueran heredables. Y lamentablemente el día de hoy, yo lo he dicho en varios programas aquí también, en medios de comunicación distintos, que nosotros teníamos un temor muy potente respecto de que hubiera un cambio en el paradigma de la administración de los fondos de pensiones. Nosotros estábamos por la defensa de ese 10% y de esa cotización adicional para que entrara al bolsillo del esfuerzo de los trabajadores chilenos. Y nos desayunamos hoy en día, ya que estamos hablando de pancito, con una marraqueta que no está muy crujente, con una marraqueta que lamentablemente nos puede indigestar un poquito, porque el gobierno acaba de anunciar, y con esto se constituyen todos nuestros temores que habíamos manifestado los días anteriores, que el 6% adicional de cotización que se va a traspasar sin duda a los trabajadores chilenos, porque lo que van a hacer los jefes o las empresas, es traspasarle este costo a los trabajadores. Y esto, amigos míos, lamentablemente el gobierno acaba de anunciar que se van a traspasar a un fondo administrado por el Estado, donde usted pierde la propiedad sobre ese 6%, donde no van a ser heredables, y donde sin duda vamos a tener una afectación de un derecho básico, que hoy en día es la propiedad de los trabajadores, sobre su esfuerzo, sobre su sacrificio, y eso es imprescindible, imprescindible. Quiero que nos detengamos un poco en esa noticia que la publicó hoy día en la portada del diario financiero, y abrimos un poquito el juego sobre la reforma previsional. A ver, póngame la gráfica de la portada del diario financiero el día de hoy. El gobierno detalla que cotización adicional del 6%, este era un proyecto de Piñera 2 que quedó entrampado, no se sabía qué hacer con ese 6%, era 4 para la cotización individual, 2 para todo, ¿cierto? Dice, adicional del 6% no será heredable en la reforma de pensiones. Don Nelson Ávila, me gustaría escucharlo a usted sobre esta noticia de este 6% que ya no va a ser heredable. Pero mira, antes, quiero decirte que acabo de confirmar el nivel con que se está dando la discusión en este tema que nos envuelve a todos como país. Cuando la panelista Magdalena se refería con toda vehemencia a usted señora, a usted niño, a usted señor, a usted esposo, a usted abuelo, a usted padre, con esta constitución se hunde el país. ¿Sí? ¿Y saben con qué se hunde, señoras, niños, abuelos, padres? Pues cuando se pongan en acción todos los derechos con que históricamente usted y su familia han soñado. Entonces, esto tiene que darle una idea del nivel de mistificación, de engaño y de mentira que se está utilizando en una campaña que llega al punto ya de ser francamente perversa. Porque, yo digo, ¿por qué no hay sinceridad absoluta de propósito en esta discusión? Y dicen, derechamente, a mí me gusta la institucionalidad heredada de Pinochet porque me acomoda, porque me ha significado una vida plácida, digna. A mí particularmente me sirve y la voy a defender. Pero no la defiendan de la manera torcida en que están empeñados, mintiendo, mistificando, falseando la verdad. Simplemente digan que van a defender este sistema. Y así clarificamos por completo la discusión política a la que le hace mucha falta sinceridad y honestidad. Que Magdalena la están tratando casi de Cruella de Vil. No, no, primero Cruella de Vil peor que un reptilio. A ver, momento. Primero, mentirosa no soy. Y aquí hay una cosa muy clara, Nelson. Lo que tú estás diciendo, los sueños. Los sueños, sí, pueden ser fantásticos. Yo no puedo tener muchos sueños. Pero existe la realidad. Y la realidad es lo que determina cuánto de los sueños se puede hacer. Y ciertamente, cuando uno promete, tiene que poder financiar. Yo me imagino que cuando tú vives tu vida, haces algo, yo sé, eso lo planteé Renél otra vez, haces algo en tu casa, tú cotizas. Y tu sueño puede ser muy grande, pero la realidad va a ser lo que tu bolsillo te lo permite. Los países funcionan igual que las personas. Por lo tanto, la gran mentira es prometer que van a cumplir todo lo que está en el texto. El texto, ahí cuando promete todos los derechos, dice en la medida lo posible. Y el proyecto que están planteando ahí hace que el país no crezca. Y si el país no crece, y si es más, mucha gente y muchos de los capitales se van y terminamos 80-20 como Argentina, que sería la argentinización. Y si además, eso que abre la posibilidad a que haya, de alguna manera, un totalitarismo, nos permite avanzar a la mala receta de otros países latinoamericanos, sí, Venezuela u otro, porque efectivamente, para allá va ese concepto del Estado que va a proveer todo en la medida que tenga plata. Y sí, le puede quitar, aquí hemos hecho el ejercicio, tú podrías subir los impuestos, vamos quitándole, vamos quitándole, quitémosles todo. Y cuando ya le quitaste todo a la gente para repartir, si el país no produce, todos tus sueños son una gran mentira. Por lo tanto, el realismo es algo importante. Y acusar al del frente porque tiene realismo, porque tú prometes sueño y por eso la izquierda promete que les va a dar, que les va a dar, que les va a dar y suena muy bien. En este otro lado, en el lado del realismo, prometemos lo que es real. Como diría Churchill frente a la guerra, no tengo nada que prometer excepto sangre, sudor y lágrimas, prometer que vas a dar lo que no vas a poder pagar si no vas a poder generar. Y una vez que le quitaste a todo el resto ese afán redistributivo que finalmente seca los países, porque eso es lo que ha pasado en todas partes. Así que no me vengas a mí con mentirosas, porque a ti lo que te falta es sentido histórico. Es sentido histórico. Aquí no hay una mentira, aquí hay una advertencia de lo que produce la realidad. Cada persona en su vida tiene un presupuesto, cada nación tiene un presupuesto y ese presupuesto depende de cuánto crece el país. Por lo tanto, sí, tú puedes prometer educación gratuita y de calidad como lo plantea. ¿Y con qué? ¿Con qué lo pagas? Al final, todo lo pagamos nosotros. El Estado no tiene un puto peso y eso está claro. Depende de los que somos los llamados contribuyentes, que somos los, comillas, despojados. Porque todas esas personas las que le dieron 120 mil pesos, el Estado se llevó el 19%. Así que quien te da por un lado te lo quita por el otro. No vengan aquí con el cuentito. Oye, espérate, yo he conversado y quiero hacer un diálogo. No, porque a mí me equivoco y me trató de mentirosa. Me trató de mentirosa. Yo no me hecha. ¿Podemos hacer un diálogo? Tranquilo, me gusta que se ponga caliente, me gusta, me gusta el debate apasionado. Me trató de mentirosa. Si usted es un apasionado, imagínese como están en el switch arriba. Yo solo digo que para que hagamos un diálogo. No, todo tranquilo, todo relajado en este lado. Oye, hablando de cuentos de hadas, yo creo que acá hay un cuento de hadas que nos va a recordar mucho. A mí también me gustan los cuentos de hadas. Creo que el cuento de Pedrito y el lobo lo tenemos, pero más que incorporado en nuestra cultura. Y esta cuestión de que se va a acabar Chile, de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina si usted vota a prueba. Lo vimos en el apruebo de entrada. Hoy día lo estamos viviendo en el apruebo de salida. No son percepciones soñadoras. Es la realidad. Han metido miedo históricamente. Yo comparto con Magdalena. Creo que Einstein decía si queremos cambio no podemos repetir hacer lo mismo. Yo no entiendo por qué hay un sector de la sociedad que repite la política de meterle, instalar el temor en la ciudadanía para lograr objetivos que pueden ser legítimos. Pero el temor, yo creo, así como la esperanza moviliza, quienes tenemos la esperanza de cambiar este país, de un nuevo Chile, el temor también inmoviliza. Y yo creo que por ahí también se está jugando el papel de la emoción. Entonces yo diría paremos con el cuento de Pedrito y el Lobo, demos certezas, pero además hay una realidad que es indesmentible. El gobierno tiene que gobernar. Entonces si el gobierno estuviera tomando palco y no haciendo nada, dirían este gobierno está tomando palco, no hace nada, aquí se dedica a mirar el techo. Ahora que está haciendo cosas, les molesta. Palos porque bogas, palos porque no bogas. Yo creo que es importante reconocer también eso. Lo que está haciendo, lo que está haciendo el presidente, George Jackson, están digamos de gira repartiendo el libro. Gonzalo, disculpa, solamente un punto. Figura, ¿o no? Solamente un punto, Gonzalo. Y por algo se está metiendo Contraloría. Sí, solamente un punto. Yo soy partidario, primero que todo, que las instituciones funcionen, si Contraloría tiene que investigar, que investigue. Creo que eso es súper importante establecerlo. Pero el apruebo no tiene un jefe de campaña que es el presidente de la República. El apruebo tiene miles de jefes de campaña que hemos estado desplegados en los territorios. Yo estuve este fin de semana que recién pasó en Quinta Normal conversando con mis caseros, los comerciantes de las Ferias Libres, diciéndoles que este texto reconoce constitucionalmente a los comerciantes locales, cosa que hasta el día de hoy no había pasado. Este texto lo invisibiliza. Entonces, es importante también que salgamos a hacer pedagogía. Yo recojo el guante de lo que decía Pancho. Hay que hablar, informar y estar en el territorio. Pero Gabriel, lo veo que está anotando, está con muchos apuntes. ¿Por dónde quiere partir, Gabriel? Yo quiero partir poniendo la pelota al piso. Me parece que hay que evitar la retórica y sobre todo hay que evitar descalificar al que uno tiene al frente. Ahora, sobre que el gobierno gobierna, yo tengo mis serias dudas en estos días. Porque yo creo que hay un intervencionismo, claramente. La Contraloría, por algo se está constituyendo en el Palacio de la Moneda, por algo se están revisando los gastos, por algo los gastos de la Progazos en Maipú no se han rendido como deberían rendirse por el CERVEL. Ayer el CERVEL mandó efectivamente una circular sobre el tema. Sobre el tema del PAN estoy completamente de acuerdo. Lo que cueste menos para la gente, claramente, es mejor. Pero no veo que sea un acuerdo del gobierno, un acuerdo de la Federación de Industriales del PAN y de la Municipalidad de Chile, no del gobierno. Y además, me parece que sobre gobernar... Mire, yo anoche miraba los Twitter y anoche el Ministro Secretario General de Presidencia, Giorgio Jackson, ponía un Twitter donde decía esto es gravísimo, esto es lo peor que puede pasar. Se está repartiendo un libro, el libro falso de la Constitución. A mí estoy totalmente de acuerdo, me parece además una estupidez gigantesca. Quiero usar la palabra no contra nadie, por favor. Me parece una estupidez brutal estar repartiendo libros que de verdad que no sean el texto que corresponde. Pero él lo ponía como el tema más importante, como el tema más importante en un día donde Héctor Yaitul reconoce atentados, haber cometido atentados y Héctor Yaitul no solamente reconoce los atentados sino que llama a nuevos atentados. Y existe una ley, la ley 12.927, Ley de Seguridad Interior del Estado, letras, artículo 2, letras A y F, que dicen que aquel que promueva de palabra, de cualquier manera, la insurrección armada que llame atentado tiene que ser sancionado y resulta que el fiscal nacional dice, bueno, yo no puedo investigar porque lo que se llama la legitimación activa que tenemos los abogados, o sea, la capacidad que tiene una persona de poder demandar. En el caso de la Ley de Seguridad del Interior del Estado está solo en el gobierno, nadie más puede querellarse contra Héctor Yaitul por Ley de Seguridad del Interior del Estado y quiero contestarle a Nelson solamente un punto, con Nelson venimos del mismo mundo. Yo creo que, Nelson, de verdad, yo comparto contigo, yo creo que este texto, como lo he dicho aquí, tiene, el texto que está proponiendo cosas muy buenas, creo que tiene cosas muy interesantes, pero también tiene un sistema político muy malo, tiene un sistema judicial de sistemas de justicia que tiene problemas graves respecto a la independencia de la judicatura, pero a mí también me extraña, Nelson, y déjame decirte lo que alguien que fue diputado entre 1994 y el 2002 y alguien que fue senador entre el 2002 y el 2010, o sea, tú fuiste entre diputado y senador en 1994 al 2010, no defienda la institucionalidad y te refieras de esa manera a la institucionalidad vigente como si fuera algo cuando tú mismo has sido artífice, partícipe y votante del 73% de las reformas constitucionales que se le han hecho a esta constitución, 78% de las reformas constitucionales que se le han hecho a esta constitución en democracia, porque la constitución del 80 no es la original, señoras y señores, el 23% de la constitución del 80 es la original, tú fuiste parte de gran parte de las reformas a la constitución del 80 y las votaste a favor, cosa que me parece natural porque yo también las habría votado a favor igual que tú, entonces, desconocer esta institucionalidad que tenemos, hacerla como por arte de magia la constitución de Pinochet, los malos versus los buenos, creo que es algo que tampoco le hace bien al debate del país, ahora entiendo el punto, lo comparto, no te estoy reprochando, pero te estoy diciendo esa es tu historia, yo leí 120 kilómetros por hora sin restricción, un gran libro de Nelson Avila que se lo recomiendo, con el primer congreso del año 94, donde, 94 era, sí, donde escribe una pequeña biografía de cada uno de los diputados de ese entonces, que es muy gracioso y muy bueno además, está muy bien escrito con la pluma de Nelson, pero creo que hay que ponerse un poquito, aterricemos el debate, de verdad, aquí hay temas graves, el tema grave, señor ministro, secretario general de presidencia, Giorgio Jackson, a quien conozco, le tengo cariño, no es que se estén repartiendo libros para usted, el tema más grave para usted, el tema más grave para el país, es el problema con el PAN, el problema con Yaitul, hay problemas más graves, a la parte le quiere responder Nelson, mira, simpática la controversia que está suscitando, pero usted le va, usted le va a hacer así a todo Nelson, tira la piedra, esconde la mano, tira la piedra y la fondea, es un ser de paz, es un ser de paz, vive reaccionar con tu riesgo, pero usted es un artista, le pasa en la mano por el cabello, más bien, tiende a ser cariñoso, entonces, pero mira, acá hay amor, yo quiero manifestar que, a mí me sorprende la presteza con que está reaccionando Contraloría, presteza, sí, que vendría a ser para que la gente en la casa, bájelo, bájelo, para el alcalde, pero la, la forma en que está reaccionando la Contraloría, respecto del tema supuesto, de que el gobierno chileno está llevando a cabo una campaña en favor de la prueba, es obvio que todo lo que haga, lo confundan con esto que hoy forma parte del corazón de la preocupación de los chilenos, pero el Contralor tiene su corazoncito, ¿no? Crean que es neutro en todo esto, el Contralor lo veo demasiado empeñado en inhibir cualquier clase de acción que se lleve a cabo por parte del gobierno, y ahora se va a instalar, se va a instalar, ¿usted quiere decir que el Contralor está muy preocupado de estar encima fiscalizando al gobierno? Mira, yo lo que te estoy diciendo es que a mí me sorprende el grado de preocupación y aparte de eso, el momento que escoge para llevar a cabo un tipo de investigación que me parece contraproducente, inexplicable por cuanto un gobierno cualquiera que sea tiene el deber de explicar a la ciudadanía de qué se trata aquello sobre lo cual se va a pronunciar. Fíjese que hoy día escuchaba a Bermúdez diciendo él lo estaban criticando que estaba actuando muy lento y Bermúdez dice la Contraloría tiene hasta 10 días hábiles y puede tener hasta un mes entonces Nelson vio otras noticias o yo vi otras no, pero acá no, 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 la misma noticia salvo que una la miran tal vez los republicanos y la otra la gente común y corriente Nelson no hay ningún republicano me dice Juan Pablo Tolosa que no ha podido hablar dos cosas una respecto del intervencionismo no solo es el caso del presidente y Jornio Jackson tú andas a regiones y vas a ver que están todos los Seremi y jefes de servicios desplegados exactamente igual y nadie está haciendo absolutamente nada por gobernar como dice Gabriel recién lo de Daitul es gravísimo y sabes que no me sorprende no me sorprende por lo siguiente porque nosotros tres veces en la convención solicitamos que quedara en este texto que se condenara el terrorismo y las tres veces comisión de principios rechazado pleno principio rechazado formas de estado rechazado y por qué rechazado porque este sistema porque efectivamente la gente que está a este lado no creen que hay terrorismo o simplemente justifican el terrorismo entonces o les conviene o les conviene el terrorismo entonces al final cuando tú hablas oye el pan extraordinario si todos pueden pensar ahora un día más respecto del 18 de septiembre con la poca plata que hay con la cesantía y con la y con el PC yo creo que la margueta va a durar harto poco pero no importa no es ese sentido el sentido es que el gobierno se tiene que preocupar de las cosas importantes y tú tienes razón Nelson el gobierno tiene que informar pero yo nunca he escuchado un día al gobierno decir que esta votación es obligatoria no he escuchado un día informar cómo hacer las elecciones no he escuchado un día la información de cómo hacer el proceso solo he escuchado el día y hoy día precisamente al presidente hablar de artículos de este proyecto constitucional que no corresponde él no es comentarista de la nueva constitución no puede él tiene que ser extremadamente y basarse exclusivamente en sus funciones y su función es única gobernar Joseph usted quería decir algo si algo respecto al intervencionismo en realidad para mí principalmente para mí hay una campaña del rechazo en ese sentido generando un escándalo porque precisamente dos cosas no son del gobierno y en segundo lugar porque quieren poner a toda costa el freno a la prueba eso es una cosa que yo quiero decir explícitamente después lo realmente escandaloso para mí y que creo que tendría que ser un grito en el cielo de todos los que son parte del panel del rechazo pero también de este sector es los años y las décadas que desde la exconcertación hasta el gobierno de Piñera y la derecha se usó el Estado para hacer negocios para plantear incluso a sus rostros principales de la política allí y eso no se está diciendo en ningún lado me parece que si vamos a hablar de intervencionismo político tenemos que hacerlo de manera seria por ejemplo acá nada se dice de penta de todo lo que se hizo por ejemplo con el financiamiento de las campañas irregulares y que yo creo que eso es mucho más grotesco a que el gobierno hoy día diga que hay que informarse yo entiendo hacia donde querés ir pero no salgamos del punto que tiene que ver lo de la intervención yo entiendo el tema de hechos pero hay hay una ley que se aprobó y una ley que hoy día permite transparentar los gastos pero escuchemos pero escuchemos las declaraciones les pido que escuchemos las declaraciones de la ministra de hacer el gobierno sobre lo que dice Bermúdez y la contraloría que se va a instalar adentro de la moneda a levantar documentos Camila Vallejo Euge ¿Latino o no? Vamos ¿Dónde viene? ¿Viene? Cada institución aquí tiene que funcionar la verdad la contraloría a propósito de la denuncia de intervencionismo que ha hecho principalmente la oposición sabíamos que iba a pasar y vamos a entregar toda la información que sea requerida para poder despejar y disipar dudas cuanto antes mejor así que para nosotros es una buena noticia y vamos a colaborar por cierto Ministro ¿Usted puede garantizar hoy día que no existe ninguna irregularidad en cómo se ha llevado a cabo esta campaña? Podemos garantizar absolutamente que estamos respetando la presidencia y que no hay ninguna irregularidad aquí hay recursos evidentemente públicos están destinados por una campaña de información para imprimir los textos completos de la constitución entregárselo a los ciudadanos que es lo que nos convoca que es una responsabilidad y una tarea que tenemos Ya, ahí estaba entonces Camila Vallejo agradeciendo el rol de la Contraloría y que ojalá esto se resuelva lo más rápido posible Aquí el rechazo está intentando levantar una agenda ¿no es cierto? Una agenda pero ahí faltan 40 días más o menos para el previsito y por supuesto quieren ganar entonces vamos atacando al gobierno esa es parte de la agenda y vamos poniendo toda la energía en decir que el gobierno está siendo intervencionista que implica cargos complicados como malversar fondos públicos de eso se ha hablado y eso se ha sugerido ¿no es cierto? Yo le creo completamente a la ministra Vallejo y creo que el gobierno tiene una labor ineludible que es informar a la ciudadanía de este previsito que ya hemos dicho largamente es sumamente importante lo que está en juego lo que se va a decidir ¿que tiene que circular el texto de la propuesta constitucional por todo Chile? Claro que sí Hoy me escribía vía Facebook un profesor de Laja de la región del Bío Bío Salud a la gente del Salto quiero saludar y que me decían no tenemos los textos no tenemos la constitución no podemos debatir no podemos no puedo hablar con los alumnos Pero se puede descargar un PDF se puede imprimir también Bueno ahí hay un tema ahí hay un tema hay que hacer llegar el libro hay que hacer llegar el libro y fomentar la discusión la conversación esa era la labor del esa era la labor del jefe de estado y están cumpliendo perdón yo no he interrumpido a nadie perdón perdón tú hablaste largamente no yo hablaba una vez ok entonces no nos perdamos no nos perdamos en este tema hay una campaña del rechazo que lleva hacia oye el gobierno está manejando manipulando la contraloría está haciendo su trabajo hoy estuvo en la moneda para adquirir información está perfecto no hay un problema es la legalidad y el gobierno tiene que informar a todas y todos los chilenos sobre este documento importante importantísimo que es la propuesta de justicia yo le quiero hacer otra pregunta les quiero hacer otra pregunta muchacho muchacho rené rené hoy día el presidente de la UDI Javier Macaya dijo pasennos la mitad cierto de los libros para poder repartirlos nosotros usted le parece bien eso en el país no hay engaño pero le parece bien o no en el país no hay engaño pero le parece bueno pero super bueno que repartan todos los que quieran textos para que la gente vea el gobierno es tan intervencionista y está tan preocupado de la prueba que ha dicho que va a aprobar el proyecto de los cuatro séptimos de la senadora rincón o sea imagínense lo que quiere la prueba que está aprobando el proyecto de la senadora perdón aquí se han dicho varias cosas me tengo que hacer cargo de alguna primero René René Naranjo dice que le cree a Camila Vallejo bueno también le cree a la Karina Oliva para que partamos diciendo la verdad entera segundo esto no va a terminar yo sé yo sé aquí hay una campaña para ponerle el freno a la prueba perdón son fondos públicos es evidente que nosotros o cualquier chileno tenga derecho a requerir que es lo que ocurre y perdonen han habido casos de intervencionismo que son innegables yo lo voy a decir aquí yo puse un twitter que salió ayer en la segunda con Felipe con Felipe con Felipe ese no fue el nombre en este minuto el ex jefe de la gente del MOP con Sebastián Piñera yo fui jefe de la gente con Michelle Bachelet en el mismo ministerio nunca ocupamos la cuenta institucional en una campaña resulta que la cuenta institucional del MOP hace dos días atrás retuiteó una noticia de la prueba por lo tanto y no es una vez porque puede ser que alguien se le pase puede ser que alguien se le pase y aprete mal el botón pero cuando lo hacen tres, cuatro veces la cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas es la cuenta institucional del gobierno con más usuarios con más seguidores por lo tanto esto no es una cosa así como baladí como que lo hace el Sernatur lo hacen alguna delegación presidencial lo hacen alcalde entonces entonces aquí también hay un tema y la contraloría ha sido muy clara respecto de la de la intervención a través del uso de redes sociales yo no tengo problema que distribuyan el libro ninguno pero ayer yo pero el presidente comentando los artículos y el presidente además otro tema del día el presidente además diciendo que perfecto ningún problema pero me parece que los amigos del PC por primera vez le dijeron al presidente sí presidente ningún problema que haya aprobar para reformar pero después del plebiscito después del plebiscito antes el presidente solo nos dice el presidente solo nos dice antes que van a a él se le ocurren dos cambios uno ya no llamar sistemas de justicia al poder judicial y el segundo es decir básicamente que el tema de se me fue ya oye no pero cuál es el problema con eso mira una cosa por lo general está con un ojo rojo estoy con un ojo rojo es el impacto que me produce necesita gotas toda esta cantidad enorme de embustes que se está haciendo sobre ya ¿dónde están los embustes? bueno mira la palabra embuste es muy fuerte hay una pero si es que yo te lo puedo demostrar mentirosa embustera soy uff cientos de ocasiones como se ha mentido de manera descarada pero nos quitaría demasiado tiempo hay un dato estadístico que es interesante el mundo empresarial obviamente no está ajeno a esta campaña está muy preocupado y buscando el modo más eficaz para amparar y defender a los suyos como siempre lo han hecho en el CERVEL se registra hasta ahora un 99% de contribuciones económicas que se han hecho a favor del rechazo es verdad pero un momento un momento con eso pero un minuto un minuto Nelson un minuto ese es un canal ese es un canal que se ha mantenido muy activo pero es un canal legal y por supuesto absolutamente legal y por supuesto que continuará siéndolo de aquí hasta el final pero lo curioso de ese canal legal naturalmente que todo eso es legal si es inobjetablemente legal porque el sistema actual que nos rige está hecho para que sean favorecidos lo mejor posible por parte de ese mundo quienes lo representan a lo largo de todos los años que hemos transcurrido ahora vamos a desconocer los 80 años se ha visto claramente los miles de millones que se utilizan en las campañas yo realmente estoy sorprendido realmente estoy sorprendido estoy súper sorprendido Nelson Ávila Nelson Ávila que era un diputado y un senador de mi sector a quien yo a quien yo respeto no fue desde el año 94 hasta 2010 a ser diputado y senador a pasear al congreso fue parte de quienes repito fueron parte de esto primera cosa desconocen los 30 años segunda cosa el segundo tema que propuso ayer el presidente como uno de los elementos que él le cambiaría a la constitución era que los fondos de pensiones fueran heredables resulta que eso duró hasta la noche cuando salió el financiero y lo último que puedo decir yo creo que no nos acuse de embustes querido me parece me parece que ser un poquito porque perdone ¿sabes por qué no nos acuse de embustes por una razón embustes se queda corcho embustes se queda no me apuntes con el dedo maleducado no seas maleducado y no me apuntes con el dedo ya muchachos muchachos tranquilos muchachos tranquilos por favor sobre el tema de los embustes es que resulta que efectivamente hay un procedimiento legal 99% de las platas que han entrado entran al rechazo y un millón de pesos ha entrado a la prueba y yo me pregunto uno tiene que declarar eso tres días después en el server ¿cuánto costó el apruebazo en Maipú y por qué no está declarado una pregunta es o no un embuste perdón es o no un embuste que a la segunda vivienda se la iban a expropiar a las personas ¿quién te puede hacer eso? nunca ha dicho eso eso se ha propalado aquí no se ha propalado aquí no se ha dicho muchachos 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 ¿dónde? ¿dónde lo he dicho yo? muchachos ¿dónde lo he dicho yo? Gabriel 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 no 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 mentito y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales y inversión global muchas gracias por estar con nosotros Nelson le quiero hacerle una pregunta usted en todos los años que fue parlamentario me imagino que le pasaron plata para campañas no no seguramente no ¿cómo? ¿y cómo lo hizo? mira seguramente ser senador por la quinta por la quinta cordillera ¿cómo lo hizo entonces? mira basta ir al registro que existe en el Cervel ¿y cómo lo hizo? de los dineros que se han utilizado a lo largo de todas las campañas por parte de empresarios para apoyar a diversos candidatos ya sea diputados o senadores fue uno de los escasísimos ejemplos en el Congreso de haber rechazado expresamente cualquier contribución económica del mundo empresarial todas mis campañas fueron financiadas estrictamente con dineros que se otorgaban públicamente para ellos en el último tramo y antes eso fue el año 2010 y antes que eso antes que eso sencillamente no hubo contribuciones empresariales en mi campaña pero eso no es que lo diga yo basta ir al Cervel no porque no existía registro en el Cervel no 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 existe estamos hablando de una campaña existen los registros ya hace 20 años tenemos el derecho también nosotros desde la campaña que estamos realizando de poder ser críticos respecto de la campaña que ustedes como representantes de la prueba están realizando tanto en redes sociales como en terreno y ahí ustedes tomaron una decisión táctica y tú entraste muy sobre girado Nelson porque no podía entrar a un panel de partida acusando al resto de mentirosos porque estáis cayendo precisamente la misma decisión táctica que tomaron muchos de los voceros de ustedes de tildar a todo el que no piensa como ustedes de mentirosos y de atacar a las personas entonces yo de verdad te invito te invito de todo corazón a que le demos el nivel porque el segundo elemento de la campaña que han desplegado ustedes es dejar de hablar del texto constitucional dejar de hablar de la norma jurídica el tercer elemento que vemos mucho en su campaña es que me tienen escondido hasta el día de hoy a todos los convencionales y el cuarto elemento el cuarto elemento que quiero poner sobre la mesa es que efectivamente te tienes que hacer cargo y ustedes te tienen que hacer cargo de tener en terreno hoy en día un gobierno que está absolutamente desplegado que se gastó 526 millones de pesos en exprimir textos que tiene más de 7 denuncias en contraloría se están iniciando procesos administrativos en contra de municipalidades ya también se ha comprobado de que efectivamente se realizaron actuaciones que iban contra lo que mandata la ley de bases generales de la administración del estado y eso amigo mío no es que el contralor quiera que está cansadito tomando solcito no, eso se llama hacer cumplir la ley y a mí me extraña que un ex diputado de la república ex senador de la república esté diciendo que acá le preocupa la celeridad de la contraloría porque es precisamente la pega y yo le voy a recordar las palabras de un ex presidente de usted de don Ricardo de don Ricardo Lárez Jugar que señalaba dejemos que las instituciones funcionen pues entonces don Nelson respetemos la institucionalidad como corresponde y dejemos que el contralor haga la pega pero yo no le puedo aceptar en un panel que venga a tratar del rechazo de las personas que están acá sentados diciendo que una embustera y una mentirosa don Nelson eleve el nivel que está representando todos los malos de la deja económica no la he calificado a ella expresamente me parece que 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 el panel del rechazo va en el clavo al hablar de las personas que están ocultas las que han sido escondidas como dañajado ¿no es cierto? como partamos por el candidato presidencial del sector por el cual votaron allá ¿no es cierto? José Antonio Kast que se asomó que se asomó perdón perdón yo no interrumpio a nadie que se asomó perdón perdón yo no interrumpio a ver muchachos por favor que hable René por favor por favor que hable René don René por favor gracias Gonzalo oye partamos por el candidato Kast ¿no es cierto? José Antonio que hace ocho meses era candidato y celebrado debería venir lo esperamos señor Kast que estaba celebrado por todo por todo lo alto celebrado por todo lo alto hoy escondido asomó la nariz ahí hizo una aparición pública lo guardaron de inmediato ¿por qué? porque vieron que bajó la prueba pues se están mirando las encuestas así todo el día o sea bajó el rechazo perdón bajó el rechazo si no me interrumpen puedo desarrollar mi discurso yo a ti Pancho no te he interrumpido nada ¿de acuerdo? no sigue con el discurso dale dale me damos el ritmo la falta de respeto del panel del rechazo por favor juegue juegue no no perdón la falta de respeto dan el tono de lo que es la campaña y el rechazo ok entonces está guardado el señor José Antonio Kast fondeado ahí por el sector del rechazo no lo quieren dejar el empresario porque saben que eso favorece a la prueba porque la gente se acuerda ah Kast el que perdió la elección con Boric más de un millón de votos a favor de Boric y luego el presidente Sebastián Piñera es Cheñique ¿qué más guardado? se ha pronunciado la presidenta Bachelet se pronunció el expresidente Lago se pronunció el presidente Frey ¿y quién falta? se pronunció Sebastián Piñera ¿no es cierto? ¿dónde está Sebastián Piñera? ¿cuál es su? ¿cuál es su? ¿cuál es su posición? ¿cuál es su posición frente al plebiscito? ¿quién va a votar Sebastián Piñera? dígalo, dígalo también está invitado aquí al panel a decirlo está siguiendo la minuta René no, no, ninguna yo no participo perdón a diferencia del panel del frente otra diferencia aquí este es un panel ciudadano transversal que no recibe instrucciones somos un candidato diputado y a convencional constituyente por favor bueno ok por el partido comune sí el partido aquí hablamos de la verdad y le duele ¿te terminó? sí, terminó le duele acaba de terminar René de Aranjo Magdalena Mérvila por favor mira súper cortito no hay comparación con lo que está haciendo René y que yo creo que es parte de la estrategia que ellos tienen y aunque diga que no está en la minuta está en la minuta ellos acusaron que nosotros teníamos una minuta también lo que no es cierto porque no tenemos ni comando de ese tipo pero ¿por qué no es comparable? porque nosotros estamos hablando del texto aquí es lo que tenemos que discutir el texto y quienes mejor pueden explicarnos el espíritu del texto es los que fueron parte de eso por lo tanto aquí en este panel en Sin Filtro hemos tenido a los convencionales del otro lado de los que aquellos que están en contra del texto y aquí hoy día también hay uno por lo tanto sería esencial a nivel país si realmente es una campaña informativa para que podamos creerle que ese espíritu es real que los convencionales que realmente escribieron que fueron parte y que de alguna manera debajo de muchas de las cosas hay un espíritu que pretende algo mayor ellos son los mejores que pueden explicar si hay una campaña explicativa y ellos no vienen acá es porque no quieren explicar y eso es algo que queda evidente porque llevamos semanas pidiéndole señor Stingo venga para acá señor Varadit venga para acá me tiene miedo sobre los constituyentes que están submarinados porque le están pidiendo a varios hay una operación que por favor no aparezca y hay varios y hay varios le están pidiendo que no aparezcan apareció señoras y señores Daniel Stingo metió live metió live metió live cada vez que meten live algo pasa la reyenta vamos vamos a ver muchachos por favor háblenme de a uno a ver ¿cuánto derivó del programa? Euge Gastón por favor si no me hablan de a uno acá o sea los tengo que mutear arriba hablan de la voz de los que sobran ¿no? sí a ver veamos veamos lo que dijo a mi opinión yo creo que este gobierno peca este gobierno peca de no intervenir más TVN en este tipo de cosas digamos está claro que que el gobierno puede hacer algo más para compensar o para equilibrar los paneles los programas etcétera como dice muy bien Hassan Constanza Santamaría y Matías del Río son de derecha y no de derecha moderada tampoco por lo tanto tienen a personas que hay que sumarlas ¿no? a los panelistas de derecha y si tenemos cuatro panelistas de derecha en ese programa o sea cuatro panelistas por el rechazo más la conductora tenemos cinco y al otro lado tenemos dos eso es la verdad o sea esa es la verdad fría ¿no? lo demás es ponerle envoltorios y cosas cinco personas del rechazo y contra dos de la prueba y eso lo hace la Televisión Nacional de Chile como decía Pedro Carcurol es la Televisión Nacional de Chile ¿cuándo? cuando estamos a puertas de un plebiscito que puede cambiar la historia de Chile pero además en un gobierno de izquierda entonces tú no entiendo nada ¿no? a ver ok esta declaración de Stingo es notable porque lo refleja el cuerpo entero yo voy a contar una anécdota de la primera temporada de Sin Filtro cuando venía al emparte póngame música teniente música tensión especial para papita al emparte de temporada yo voy a revelar yo voy a revelar aquí una vez que Daniel Stingo venía porque en esa época uno lo llamaba y aparecía aquí en el programa inmediatamente ahora lo trata de Water y no se quema esa vez Daniel Stingo vino justo el día después de que hubo una denuncia a los trabajadores de la voz de los que sobran su programa de ese medio ¿no? que no pagaba cotizaciones previsional y llegó aquí y pretendió que la producción no le preguntara por el tema pidió expresamente y pidió expresamente que no se le preguntara yo le pregunté la cara del señor Stingo cuando le preguntamos Pancho tú fuiste testigo la cara fue una cosa notable entonces a mí me refleja el cuerpo entero y creo que yo valoro a Pablo que esté aquí porque los constituyentes constituyen la historia de la ley que es algo fundamental para los operadores del sistema de justicia jueces abogados para que la gente lo entienda nosotros interpretamos la ley también no solo leyéndola sino entendiendo el espíritu que hubo tras la norma y eso solo lo puede fijar el constituyente por eso cuando el constituyente no está acá y Nelson que fue un parlamentario sabe perfectamente que la ley se interpreta con el espíritu con la historia de la ley y nos falta saber qué opina Stingo en muchos temas y esta declaración lo refleja cuerpo entero ese gusto autoritario por querer determinar que hay buenos que hay malos que hay que sacar gente de los paneles que hay que intervenir los medios públicos Stingo fue eso durante toda la durante toda la convención eso fue Stingo Stingo fue una persona que demostró su interés único y exclusivo por cercenar la justicia recuerden que planteó el tema de los jueces con reelección en su minuto después se echó para atrás menos mal lo pudimos echar para atrás entre varios entre el colegio abogado y mucha gente que habló del tema pero Stingo ha sido constantemente eso y uno lo ve va a un programa va a los que quieren va a los que quieren acusa este programa de Water va al sur queda a la tole tole cuando va al sur no es un tipo que contribuya a la unidad no ha contribuido a la unidad y a mí me molesta que trate mal a este programa porque cuando se lo llamaba dijo que él no venía sin filtro porque esto era un show bueno resulta que además quien se hizo famoso por los show aparezca ahora diciendo que no viene porque esto es un show dice que la paja ahora claro dice que alcalde de Alagante oye si yo creo que primero que todo los demócratas creemos que uno tiene que defender su idea cuando es minoría cuando es mayoría uno tiene convicciones por tanto yo ahí me distancio ojo estoy marcando creo que estoy concediendo de hecho un punto porque me parece que uno tiene que saber enfrentarse a distintos escenarios evidentemente para nadie es negado cierto la conformación del panel al que se refiere Daniel Stingo y creo que es un debate que uno puede pedir de repente más concesiones y menos pero creo que por ahí no va el punto yo creo que lo importante hoy día que es la invitación que entiendo tenemos en este programa es ponernos a debatir sobre cuestiones de fondo sobre el futuro de Chile creo que son cuestiones que son muy relevantes y en ese sentido Gabriel efectivamente decía es muy importante lo que tienen que decir los constituyentes yo tengo similitudes y diferencias con Stingo tengo más con Jaime Baza tengo muchas diferencias con otros constituyentes de derecha pero al final del día creo que la propuesta de nueva constitución para que hablemos de lo que nos convoca también también establece ciertas cuestiones que son bien importantes como que la soberanía reside en el pueblo por ejemplo a diferencia de la actual que dice que la soberanía reside en la nación un término mucho más complejo y difícil de localizar y en ese sentido me parece que la última palabra y el constituyente originario cierto va a residir en la ciudadanía en la gente entonces acá más que decir que quiero paneles a mi gusto paneles a mi disgusto hay que enfrentarse a todos los escenarios yo creo que lo que hay que hacer es perderle el miedo a la gente y hoy día tenemos un proyecto de nueva constitución que le da más poder a la gente me parece perfecto y por eso también la defiendo vamos a entrar de lleno vamos a entrar de lleno a lo que dice la constitución y hay temas que son claves y son importantes para la ciudadanía y siempre están dentro de los indicadores que más le importa a la gente que es delincuencia guión terrorismo seguridad fíjense que ayer un hecho dramático un trabajador a las 7 y media 8 de la mañana a pasos de la moneda le quieren robar el teléfono que lo ponen resistencia y lo desbolla es un hecho un hecho terrible bueno están las declaraciones de Héctor Yaitul y después de las declaraciones de Héctor Yaitul salen las declaraciones del gobierno miremos lo que dice Camila Vallejo aquí está mi espalda dice Vallejo descarta querella del gobierno contra Yaitul nosotros tenemos una postura fijada y no habrá cambios esta postura fijada y uno lo que y uno lo que escucha de Vallejo si Jackson es que Yaitul básicamente está amenazando a quien quiere en este país uno podría amenazar de muerte a quien quiere pero solamente es una idea exacto la postura la postura original es lo que señala el presidente Boric en su momento que en este gobierno no se persigue ni idea el punto está en que este es un tema gravísimo pero si yo tengo ideas de asesinar al presidente no me pasa nada yo no no puedo entender que el gobierno no aplique la ley de seguridad interior del estado contra Yaitul Yaitul ayer reconoció haber cometido terrorismo y actos terroristas contra contra iglesia sino que y contra personas sino que llamó a seguir haciéndolo ley de seguridad interior del estado dos elementos los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o la revuelta o la resistencia o el derrocamiento del gobierno primer punto segundo punto los que propaguen o fomenten de palabra por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tendan a destruir o alterar con violencia el orden social el único que tiene la legitimación activa para esto es el gobierno pero va en la línea ministros háganse cargo y va en la línea del proyecto constitucional y no solo en esa línea va en la línea perdona déjame terminar Pancho va en la línea del proyecto constitucional porque aquí hubo una discusión en un momento en que se nos acusó obviamente de fake news pero las inhabilidades para ser candidato se sacó el terrorismo inhabilidades que son inhabilidades en materia constitucional tienen que ser específicas porque son materia de derecho público se sacó y bueno ahí salió Jaime Baza salieron varios vecinos que éramos una manga mentirosos porque esto y salió me acuerdo el ex fiscal Carlos Gajardo a decirnos que las inhabilidades estaban en el código penal una norma de rango legal y que las inhabilidades pero ¿por qué se saca el terrorismo? ¿cuál es el punto? el terrorismo estaba reforzado en la constitución actual incluso se reforzó en democracia porque es un un flagelo gravísimo al orden público ministro ministro Jackson ministra Vallejo ministra Izquierd yo me pregunto ustedes no quieren hacerle la campaña a Héctor Yaitul ¿por qué no lo persiguen? Héctor Yaitul sabe algo que ustedes no quieren Héctor Yaitul vino hace unas semanas atrás a Peñalolén se pasea por Chile diciendo esto habiendo cometido un delito ustedes tienen de acuerdo al Código Procesal Penal el deber de denunciar delitos por lo tanto yo los llamo a que hagan la pega si esto es hacer la pega y resulta que alguien del ministerio del interior ayer me dijo alguien del ministerio del interior ayer me dijo y tuve una comunicación me dice lo que pasa es que se han crellado muchas veces contra Yaitul por ley de seguridad interior del estado y esto es lo único que ayuda a su agenda perdón hay que crellarse cuantas veces sea necesario Nelson mira hay algo que es muy importante y que creo que hay que tomar en cuenta los primeros que tienen que hacer la pega respecto de este tema son los de la fiscalía que tienen si no pueden tienen en sus manos la posibilidad de indagar acerca de todo lo que están por delitos comunes por delitos comunes porque se hicieron Nelson tú fuiste diputado me dejan se hicieron en su minuto las denuncias y entonces ellos tienen que dar curso a las acciones que corresponden para llegar a conclusiones que al gobierno actual le van a servir mucho para los cursos de acción sabes que la ley de seguridad interior del estado solo se puede aplicar por el gobierno por querellas del gobierno es claro en eso pero me refiero a que la fiscalía tiene sus manos pero si se vuelvo a repetir tienen sus manos investigaciones pendientes acerca de los mismos hechos yo comparto pero déjame déjame por fa Pancho yo creo que acá hay un punto super importante porque los amigos del panel del frente piden que las instituciones funcionen pero cuando las instituciones funcionan piden además que se hagan cuestiones como a ellos les gustaría que funcionaran no como tienen que funcionar realmente acá el estimado tiene un punto muy importante no es que acá estemos en un estado de anarquía y estemos en una indefensión total hay un ministerio público que está haciendo la pega y solamente para agregar un pelo a la sopa la vocera de la corte suprema salió hoy mismo hace un rato contradiciendo los dichos de Jorge Abbot respecto de la iniciativa exclusiva del gobierno en esta materia entonces dice a la fiscalía fiscalía investigue haga la pega que es lo que esperamos todos los chilenos me imagino mira yo creo Tacario y yo creo que yo soy profesor de hecho procesal penal entonces algo sé de esto y efectivamente es de exclusiva desde el parte me imagino que la oferta de la corte suprema también algo de saber algo también le ha ganado alguna cosa pero la ministra no es se refería a una cosa distinta a las denuncias ya establecidas y no respecto a estos denuncios cometidos que es de iniciativa exclusiva por tanto es absolutamente distinto son dos cosas son cosas totalmente distintas y acá el gobierno tiene que accionar si no puede no accionar porque te genera indefección absoluta por parte de la ciudadanía una persona que se pone al margen de la ley él es un terrorista está al margen de la institucionalidad y en ese sentido tú necesariamente la obligación del ministerio del interior es creerse si es muy fácil y por eso me llama la atención que no lo han hecho ahora si tú lo tal como dice Gabriel si tú haces un link con la convención en el sentido que nunca quisieron criticar el terrorismo bueno te hace alguna gracia pero también algo que decías recién tú respecto de la persona que fue asesinada el día de ayer la alcaldesa de Ñuñoa el día de hoy señaló que una de las cosas que hay que hacer hablando de esta intromisión que están haciendo bandas de afuera generalmente se está hablando mucho del tren de Aragua es que hay que reformar y hay que establecer un fuerte custodia de la frontera este texto elimina el estado de excepción de emergencia en mi región esa fue la forma en que se está controlando la migración y el narcotráfico ¿y por qué se está haciendo? porque fue precisamente un homicidio de un trabajador de un transportista que lo tiraron por una paso sobre nivel unos venezolanos que se tomó la decisión y en esta constitución se elimina por tanto si se llega a aprobar las fronteras dejan y hay que ser clarísimo carabineros no puede resolver el congreso al otro día no lo puede resolver también está acá no lo puede resolver claro que puede resolver con las modificaciones que se hacen ah si si pero te estoy modificaciones de cuatro séptimos más plebiscitos que como cuatro séptimos más plebiscitos nos vamos a pegar un plebiscito al mes siguiente ¿cuál es el argumento de fondo? ¿es la manera de modificarla? no digamos que la constitución no se puede modificar no nadie ha dicho eso ¿cuál es el argumento de fondo que hoy día permita a la fuerza armada estar cautelando la seguridad la constitución y la nueva constitución habla calamidad pública no 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 un momentito discutamos yo estuve en la discusión yo la vi también parece que la viste mal aquí hubo una intencionalidad de eliminar el estado de emergencia y entonces cuando se elimina el estado de emergencia señora señor el día 5 de septiembre o 10 días después cuando el presidente dicte el decreto promulgatorio a la constitución se acaba el estado de emergencia y no puede declararse por calamidad pública porque además la ley establece la calamidad pública en el caso de los terremotos y las calamidades déjame terminar porque yo estoy voy a terminar por favor lo segundo sobre el estado de emergencia René nos dice bueno pero se modificará usted sabe señora y señor cómo podemos volver a modificar y poner el estado de emergencia que se les olvidó ponerlo en la constitución bueno eso significa cuatro séptimos más plebiscitos o dos tercios usted se puede imaginar cuánto tiempo podemos estar sin estado de emergencia porque seamos claros una modificación de esa naturaleza con plebiscitos después nos van a tener votando dos meses después el estado de emergencia en un plebiscito para ver si lo queremos o no lo queremos cómo que no es así no puede modificar la constitución no puede modificar los estados de excepción si no podemos por constitución si puede si René salgamos un poco de los cuentos de bruja y de las películas de terror perdón perdón señor abogado déjeme explicar el problema es que soy abogado perdóneme un poquito sea respetuoso de la audiencia déjela ok qué ocurre la constitución tiene normas transitorias el proyecto constitucional la que vamos a plebiscitar tiene normas transitorias sobre las cuales se puede llegar a acuerdo en la medida que sean temas consensuados falso luego falso ocurre que hay que recordar también de dónde viene todo esto porque yo entiendo que hay sectores que les gusta el estado de excepción permanente no es cierto y están ahí preocupados de cómo reprimir están preocupados pero hay que recordar de dónde viene todo este proceso y es importante que viene del estallido social no es cierto aquí no nos podemos extrañar que haya gente en la convención que haya desconfiado de las nociones de terrorismo no es cierto porque fue utilizado de manera política de que haya desconfiado el estado de emergencia porque fue utilizado para eludir una conversación política no es cierto instalando sistemas derivando hacia lo policial un tema que debió haber tenido y debe tener aún otra salida ciertamente más política más de diálogo de la cual el estado chileno no ha sido capaz de hacerse cargo en definitiva no es cierto entonces ¿qué ocurre? esas emociones y esas y esas por supuesto esas experiencias determinaron que hoy en el texto no esté la palabra de terrorismo no esté el estado de emergencia eso se entiende perfectamente pero luego al aprobar esto va a pasar va a existir la posibilidad de reformar en el congreso y eso va a depender de un diálogo político que personas cerradas como las que escuchamos acá lloran en parte dice que es imposible que no se puede hacer y ahí viene la necesidad también de reivindicar la política necesitamos una mejor política necesitamos reivindicar la política como una manera en que represente voces sociales en que se puede transformar estamos en un proyecto estamos en un momento histórico importante con incertidumbre con un plebiscito que viene y donde hay muchas cosas en juego la política también tendrá que aprender a estar a la altura y entrar en los debates y si hay que cambiar algo se discutirá y se cambiará pero no contemos un cuento de luz me enplazó déjame decirle una cosa muy corta respecto al estado de emergencia va más allá del estallido delictual que fue lo que sucedió realmente en este país va más allá de eso y si hay un espíritu en la convención de eliminarlo por lo que tú planteas y eso es cierto porque ellos eran parte de esto también pero aquí hay que entender que la araucanía venía con un problema endémico hace mucho tiempo ustedes que siempre dicen que hay que preguntarle a la ciudadanía en la araucanía se le preguntó a la ciudadanía y mayoritariamente fueron y votaron por estar a favor de este estado de emergencia porque no pueden vivir en paz y entendamos que el mandato primero de un gobierno es que haya orden público si no hay orden público no hay nada nada se puede hacer no se puede ni siquiera vivir en paz no se puede producir es más la gente de la araucanía no puede ni siquiera contratar un seguro por la maquinaria porque ¿quién se las va a asegurar? o sea efectivamente la maquinaria el ganado las cosechas es más o sea aquí hay que pagar se ha instalado un estado dentro del estado hace mucho tiempo entonces no tapemos no digamos que aquí no hubo una intencionalidad porque probablemente ahí viene el punto juntemos las dos cosas ¿por qué no hacen esto contra Yaitul? porque probablemente se conviene mutuamente en muchos aspectos y ahí hay que entender que muchas veces los políticos más radicales piensan que usan por una parte y el terrorismo por otra parte el narcotráfico el narcotráfico piensa que usa el terrorismo pero al final es un caos endémico eso es una cosa mala para el país de todas maneras entonces aquí hay un error más que allá que no es un error es deliberado el problema es que tiene razón Gabriel se va a se podría modificar como bien tú dices pero va a ser súper lento tú dices no si tú dices no él me dice que personas cerradas como yo no vamos a poder modificar nada pero lo que pasa es que a ver se puede modificar se podría modificar pero va a ser tremendamente lento eso implicaría probablemente un par de años entre que esto suceda o un tiempo suficiente para que la gente que ya vive que vive en caos y que hoy necesita el estado de excepción y que les ha dado un cierto respiro no lo tengan entonces claro hablar desde Santiago es re fácil pero cuando los de Santiago por ejemplo tenemos que irnos de vacaciones y decimos ya vamos a ir a a mí me tocó en febrero de Panguipulli y mi decisión familiar fue tenemos que salir súper temprano y por qué mire como uno normaliza porque hay que pasar la Araucanía temprano hay que pasarla de día nosotros venimos de Santiago y pasamos ellos viven ahí es una cosa realmente tremenda entonces minimizar esto y decir lo vamos a cambiar aunque nos demoremos mientras tanto ustedes qué qué no pueden ni salir de la casa es un horror eso es deliberado es que sea el punto aquí hay una una conjunción política y negarlo es realmente asociado yo solo un par de cosas porque me parece un problema y un error salir en este punto de Yaitul enunciando la noticia del asesinato del trabajador de la aplicación de Didi y luego continuamente meter el tema de Yaitul ¿por qué? porque eso abre la posibilidad de una criminalización que es lo que sufre constantemente el pueblo mapuche relacionado a este tipo de hecho en esa situación lamentable no como lo abrió Gonzalo delante en esa situación lamentable del trabajador al menos no tenemos idea de si participó o no alguien del pueblo mapuche lo digo como prevención lo digo como prevención porque luego fue lo de Yaitul a lo de la violencia yo me refiero a que son temas de preocupación de la ciudadanía de la violencia el terrorismo pero a continuación vino lo de Yaitul después dejo esclarecido que efectivamente yo no comparto ningún método que levanta la organización la CAM que es parte de Yaitul pero sí creo que hay una visión cual de la derecha y del sector del rechazo como si ya no existieran querellas al pueblo mapuche como si ya no existieran querellas incluso a la CAM cuando hoy día además hay una intervención directa por parte del Estado legitimada hoy día por el gobierno de Boric que es además consecuencia y seguimiento del gobierno de Piñera donde existe una militarización en el Gualmap una criminalización constante una estigmenta ¿te queda la boca donde mismo? el Gualmapu para que no representamos el sector de la izquierda y va a crear un problema un problema de relaciones internacionales ya lo vimos ya lo vimos pero en función del reconocimiento de los pueblos originarios en particular del pueblo mapuche sin ningún problema el Gualmapu lo que yo digo es como no hay como no se plantea una ilusión cuando efectivamente hoy día hay querellas contra el pueblo mapuche hay presos políticos del pueblo mapuche también no es que no está pasando absolutamente nada o sea ninguno de nosotros imagino no estaría tranquilo viviendo incluso como lo hemos visto en la televisión con militares de manera permanente ¿cuál es la situación de los pueblos allá? de los propios niños los propios ancianos del pueblo mapuche yo creo que es importante tenerlo en consideración y el gobierno hoy día hace lo mínimo al no querellarse por una declaración como si lo hizo por ejemplo el gobierno de Piñera con el Dauno Totoro que es mi compañero de organización que por solo decir que tiene que caer este sistema por decirlo de algún modo en términos de la constitución de lo que se puso en el centro el estallido social se creyó de manera criminal es lo mínimo Pancho Riego lo nota usted como reflexivo está pensando ¿qué está pasando por su cabeza? que perdemos mucho el fuego la discusión respecto de cuáles son las actuaciones del gobierno y respecto del texto constitucional que se nos está prometiendo que viene a solucionar problemas como por ejemplo la seguridad entonces ahí uno lo que tiene que primero hacer es analizar cuál ha sido la actitud del gobierno cuando era en oposición porque uno en política no prejuzga uno juzga hechos concretos respecto a las actuaciones de parlamentarios cuando eran diputados o cuando tenían senadores y cuando ellos fueron a oposición te votaban en contra de la ley antivarricada cuando el presidente era oposición señalaba por redes sociales que la barricada en el contexto de la lucha social era inválida y cuando asumen el gobierno este gobierno toma la decisión porque estamos hablando mucho de las querellas por ley de seguridad interior del estado pero este gobierno las retiró este gobierno anunció que iba a retirar 139 querellas por ley de seguridad interior del estado y cuando tú retiras las querellas lógicamente no se puede realizar la investigación entonces si estamos hablando de nuevos hechos constitutivos de delito que son actuales lo que requieren es legitimación activa y la legitimación activa a mí me extraña mucho que parlamentarios no lo sepan pasa porque el gobierno toma de cartas sobre el asunto y presente las querellas correspondientes para que la fiscalía pueda iniciar y esto lo hemos visto en otras atribuciones lo vimos también con el tema del financiamiento ilícito de la política donde también se le criticaba el servicio expuesto de internos que no había iniciado las investigaciones correspondientes porque precisamente la legitimación activa no estaba en la fiscalía de oficio sino que pasa por la habilitación de un órgano que en este caso es el gobierno entonces podemos discutir mil ratos respecto de cuáles son las querellas cuáles no son las querellas pero el sartén sobre la manga lo tiene el gobierno y este es un gobierno que primero te anuncia que te va a retirar 139 querellas por ley de seguridad y orden del estado y que luego impulsa la ley de amnistía para todas aquellas personas que estaban imputadas por haber destruido 14.000 pibes en este país entre otras y si a eso yo le sumo el tema de la constitución vigente que esta constitución vigente porque uno puede tener interpretaciones distintas respecto del texto sin duda uno puede interpretar de forma distinta y por eso yo voy a discrepar siempre con personajes como Fernando Atria que a través del matonejo de ser matón por redes sociales dice que todo el resto está mintiendo pero acá uno puede interpretar por ejemplo el artículo del derecho a la vivienda y podemos tener discrepancia respecto a su alcance jurídico pero que ustedes vengan a decir acá que el estado de emergencia se subsume dentro del estado de catástrofe por favor un poquito más de seriedad si los estados se estrenan hay un punto que yo creo que va a requerir de una mirada serena y desapasionada de todas las fuerzas políticas y es que con motivo de la inmigración ilegal el país se ha visto verdaderamente invadido por más de 5 mil delincuentes de la más alta peligrosidad proveniente fundamentalmente de dos países y no los voy a nombrar porque yo creo que cada cual puede presumir cuáles son para no después sufrir la embestida de quienes pueden acusar de tener algún sexo pero ese es un tema de la más alta peligrosidad para la seguridad del país porque son delincuentes que traen nuevos métodos para extorsionar para asaltar son de gatillo fácil estamos viendo muertes y balaceras prácticamente todos los días en diferentes puntos del país y ese es el origen entonces si no nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos con ese contingente tan peligroso para Chile yo creo que nos vamos a ver abocados a problemas verdaderamente gravísimos y que con el tiempo pueden hacerse insolubles entonces yo creo que hay que ponerse manos a la obra en esa materia y aquí sin prejuicios de ninguna índole intentar erradicar cuanto antes ese factor que puede ir al desequilibrio usted habla de la violencia de erradicar la violencia de hacernos cargo pero fíjese lo que dice Hugo Gutiérrez en un live sobre qué pasaría si llegase a ganar el rechazo el triunfo del rechazo es una declaración de guerra a los pueblos originarios es una declaración de guerra a los pueblos originarios y es una polarización de la sociedad chilena ¿por qué? porque en buena cuenta tú ¿qué le vas a decir a los pueblos originarios? principalmente a los grupos más radicales que se mueven en la Araucanía le vas a decir mire yo no quiero este estado que dialoga con los pueblos originarios que le reconoce sus tierras le reconoce su como visión su agua que le reconoce sus banderas sus signos le reconoce sus normas para impartir justicia sus autoridades que la van a aplicar su derecho a la autodeterminación dicen nada de eso se lo reconocemos y acá no hay más que un solo pueblo el pueblo de Chile y los demás no existen declaraciones de Hugo Gutiérrez don Juan Pablo oye sí yo primero que todo quiero darle la tranquilidad ¿se adhiere? quiero primero desarrollar desarrollar la idea porque la idea tiene matices a veces acá está más pro rechazo yo lo sé pero el 5 de septiembre yo creo que van a haber más matices de los que algunos quisieran pero yo quiero darle primero la tranquilidad a la gente que efectivamente como bien lo decía Pancho las constituciones son interpretables tenemos un tribunal constitucional que su rol es interpretar la constitución no es otro que aquel y la propuesta de nueva constitución también cautela que exista un organismo encargado de aquello también la propuesta de nueva constitución no desestructura el Estado no pone nuevos poderes donde no lo hay el mismo ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica decía que esta cuestión del rechazar para reformar y el miedo con el sistema de justicia no es tal no podríamos decir que Milton Juica es un comunista terrorista pero luego pasando al tema que nos convocaba el ex convencional yo creo que es muy importante entender que el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile es un conflicto que no nace ni en el gobierno de Gabriel Boric ni en el gobierno de Sebastián Piñera lleva siglos por tanto eso nos tiene que invitar a un diálogo democrático para poder resolver esto no se va a resolver mañana no se va a resolver con el apruebo y el rechazo primero para darle para darle la tranquilidad a la gente si gana el apruebo el pueblo mapuche no va a ser que van a aparecer metralletas y tanques con banderas mapuche tomándose la plaza de armas pero si gana el rechazo tampoco es que los pueblos dejan de existir o sea acá el plebiscito no inventa pueblos que ya preexisten a la formación de la nación y ahí es súper importante que demos un debate honesto que yo siento que hasta ahora no se ha dado respecto a este tema que es súper importante aprender a convivir entre distintos pueblos yo adhiero a lo que dice la propuesta de una constitución en un mismo estado único e indivisible me quedan 120 segundos así que tengo que administrarlos con mucho cuidado Pablo Tolosa mira en primer lugar a mí me tocó estar en Cañete fui a estar con las víctimas de Cañete hermoso cuando fui convencional y fuimos a Bío Bío la mayoría de las víctimas son gente mapuche acá no estamos hablando del pueblo mapuche acá estamos hablando de terroristas que es totalmente distinto acá no hay que criminalizar al pueblo mapuche absolutamente acá hay que criminalizar a quienes son que corresponden que son los terroristas Yaitul es un terrorista a ese hay que criminalizar y estoy absolutamente de acuerdo yo creo que acá nos pasamos con los pueblos originarios pero yo sí entiendo en mi región hay cuatro los changos de Aguita Aymara y Clareantay hay que darle por supuesto hay que reconocer eso este es un país multicultural y porque es multicultural porque además generamos un mestizaje entre todos y esa es la forma que había que abordar esto había que establecer un país que nos uniera eso es una constitución ¿Joseph quiere decir algo cortito? muy cortito René usted yo sí solamente me gustó Juan Pablo anoten el teléfono creo que ponía un tema muy importante justo venía leyendo para promocionar a las historiadoras chilenas como Magdalena Chilenos Todos un libro muy recomendable sobre la formación nacional chilena Julio Pinto y Verónica Valdivia creo que es muy importante entender que las naciones no solamente se constituyen en función de una etnia de una cuestión de sangre el mestizaje es súper importante pero hay prácticas culturales que se mantienen hoy día yo tenía me acuerdo en el colegio y con esto termino un compañero macuche que reivindicaba que era rubio de ojo azul me tengo que ir muchas gracias Nelson muchas gracias Pablo Gabriel muchas gracias Juan Pablo René Joseph Magdalena Pancho no me queda más tiempo yo sé que tenían ganas de seguir hablando y diciendo cosas pero me tengo que ir muchas gracias a todos por seguir viendo y prefiriendo Sin Filtro nos vemos mañana que estén bien chao compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con inversión global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña Bite Me Natural Burgers presentaron Sin Filtros un lujo de agua Estás closed eyebrows ρόs 問題 했는데 怪 Ghana contempor set Jason úng